El encargado de capacitación y extensionismo rural del ayuntamiento indicó que siguen bajando recursos para apoyo al campo del municipio. El encargado de capacitación y extensionismo rural del alcalde de Whilena, el encargado de capacitación y extensionismo rural del ayuntamiento indicó que siguen bajando recursos para la construcción rural del año. Le preguntamos si uno de los productos que se da en la región, específicamente en Betania, es el limón. ¿Esto por qué no ayudó a atenuar el problema del incremento de precios en la zona, por lo menos? ¿Qué es lo que nos da en un lugar alternativo? ¿Alguna parte del sistema de empleo y que no se establece el no deporte del mundo? ¿Pero ya se tiene que estar presentando en esa poxión del mundo? ¿Nos hay que estar presentando en la región? ¿Y no se acepta sobre el objetivo de los colonos que involucrados no hay Baseballos en los animales? ¿Esto está en los parques? ¿Si hay que estar presentando un estado en el grupo de personas que son los lugares? que ahora intensificaron los lados, intensificaron la producción, todo el mundo se va a poder tener materiales creados muy altos y tenemos puntos. No hay materiales que no van a entrar en el bloqueo, que hay dos ejemplos, porque hay unos espantósitos, potencias eléctricas, no necesitan de aquí. También la ganadería es impulsada por este sector ya que faltaron lluvias en los meses anteriores y falta de forraje y follaje para darles de alimento. En este caso, a los pequeños y como la gente, la gente tiene que ver con la gente y que no tienen nada más de la vida, pero en otros países, ya que no tienen nada más de la vida, pero en otros países necesitan la vida, pero en otros países no tienen nada más de la vida. Un poco hay uno de los problemas que hay que estar en cuenta de que la gente tiene un problema Con imágenes de Abinadi García, reportó Samuel Castro. Abinadi García